y yo soy jose garcía aquí les voy a mostrar este como nosotros demolemos el cemento en los parqueaderos que es demoliendo el cemento a toda la orilla primero antes de remover un pedazo grande para así no dañar las orillas tanto porque suele suceder que se quebra vamos a ver como es que nos sale este gran proyecto esperemos que todo nos salga bien vamos a cubrir la área con concussion phase para que la gente no se meta ah 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 ¡Gracias! 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 Y así fue como nosotros demolimos el cemento de esta entrada que fue la entrada de un parqueadero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 José García, García Cancri y aquí vamos a mostrarles cómo es que nos quedó esta parte del parqueadero que es curvas y área de la entrada del parqueadero. Vamos a ver cómo es que nos quedó una vez ya terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!